Yo creo que la señorita Alejandra ya presentía su muerte, porque ayer me llamó para pedirme que hiciera unos cambios en su testamento. Perdón, ¿qué quiere usted decir con eso de que Alejandra le llamó para hacer algunos cambios en su testamento? Eso, precisamente. Ayer me habló para notificarme unos cambios. ¿Qué cambios? Si ustedes me permiten, voy a dar lectura a su testamento para que ustedes se enteren. Pues sí, ¿verdad? Léalo, licenciado. Es la única manera de saber. Por favor, señor licenciado. ¿Cómo? Yo, Alejandra Madrigal de Horta, en pleno uso de mis facultades y derechos, he decidido hacer testamento. A mi sobrina Leonora Guzmán Madrigal, le dejo la máquina de coser que fue de su madre, mi difunta hermana Leonora. Y nombro como heredera de todos mis bienes y propiedades a mi ahijada Casilda. ¿Yo? Su heredera universal, ¿cómo puede ser? No me lo merezco. Ay, que Dios bendiga, Alejandra. Por su gran corazón. Yo preferiría que mi madrina siguiera viva. ¿Yo para qué quiero su dinero si no la tengo a ella? Ay, Norita, pues no sé ni qué decirte, pero siempre te advertí que tenías que comportarte de otra manera con tu tía. Por eso Alejandra no te heredó ni un centavo. Yo tampoco esperaba nada, Isaura. Bastante le agradezco que me haya dejado la máquina de coser de mi mamá, porque eso para mí es un tesoro. Gracias. 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 Gracias.